Saludos amigos, ha llegado febrero. ¿Y qué viene a tu mente cuando escuchas el nombre de este mes? Corazoncitos y cupidos alrededor de tu cabeza, ¿verdad que sí? Es que claro, es el mes del amor y la amistad. ¿Qué es el amor? Ese sentimiento tan profundo que te mueve a desear todo el bien del mundo para esa persona que es objeto de tu amor. Bueno, también hay otros sentimientos, el cariño, el afecto, la rabia, la frustración. Nosotros tenemos como seres humanos que aprender a manejar tantas emociones, ¿verdad que sí? La verdad es que nosotros hoy nos vamos a dedicar a pensar en ese sentimiento puro y genuino que nos mueve a todos. Con nuestra chef Anja tendremos un platillo muy especial para esta ocasión para compartirlo con ese ser querido tuyo. Además Neisha salió a la calle, vamos a ver qué cosas investigó y desde luego, Hablar con la psicóloga Gina Díaz es un acierto particularmente en esta ocasión. Así es que no te muevas porque Menú Criollo Goya en Casa ha comenzado. Nuestra colaboradora Neisha salió a la calle a preguntar cuál era el regalo perfecto para uno hacer en el día de San Valentín o para uno recibir en el día de San Valentín. Si yo no tengo dinero en este día de San Valentín, si no se me ocurre nada, ¿acaso no tengo yo aquí un buen regalo que ofrecer? Vamos a ver qué nos contestaron. ¿Cómo sería el día perfecto para mí de el amor y la amistad? Yo diría que entre familia, amigos, las personas que quiero y las que no quiero también porque el amor todo lo soporta. Sí, vamos a ver qué nos dicen los muchachos de la UNED. ¿Cómo sería un día del amor y la amistad perfecto para ti? Pues un día perfecto para mí, el día del amor y la amistad sería que mis amistades, el amor de mi vida y mi familia estuviéramos juntos a la misma vez. Pues mira, para mí sería perfecto compartiendo con todas las amistades y pues en parte pues con la familia también. ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti, para regalar? Para mí para regalar a cualquier persona, familia, amigos sería algo que represente algo entre los dos. Bueno, para mí el regalo para ayudar es yo invitar a mis amistades y a mi familia a salir a comer, te digo yo. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, viéndolo desde este punto de vista, entonces no tenemos que esperar a San Valentín para hacer ese regalo. Lo podemos hacer todos los días, ¿verdad que sí? No te muevas porque luego de esta pausa continuamos con más de Menú Criollo Goya en Casa. ¡Gracias! ¡Gracias!